Los días 14, 15 y 16 de mayo se llevará a cabo una feria de venta de frijol de productores de los cantones de Pérez, Celón y Buenos Aires de Punta Arenas, en diferentes puntos en la ciudad de San Isidro de El General. En esta actividad participarán representantes de las asociaciones de productores de Concepción de Pilas, el Águila de Pejiballe y de Changuina. Venderán en mil colones la bolsita de 900 gramos, tanto de frijol rojo como de negro. Estamos aquí en la zona de Concepción de Pilas de Buenos Aires, a que los acompañen este próximo 14, 15 y 16 de mayo a una feria que tendremos a la venta frijoles de mi pueblo, frijoles cosechados en la zona de Concepción de Pilas. Les invitamos para que nos acompañen y los colaboren. Estaremos ubicados en el mercado central de Pérez Celedón, en el parque y en la Cámara de Cañeros. Les invitamos a que colaboren y apoyen al productor nacional. Esta es una iniciativa del CNP acompañado de la asociación de productores Concepción de Pilas. Les invitamos a que nos acompañen y así poder llevar a cabo un proyecto más de la asociación de productores Concepción de Pilas. Muchas gracias, los esperamos. Buenas. Frijoles del Aguileño, la asociación productores del Águila de Pequivalle y el CNP se invitan este 14, 15 y 16 a la feria que se va a llevar a cabo en tres puntos diferentes del San Isidro de General. Vamos a tener frijol 100% consparecense. Recuerde que lo nuestro es mejor. 100% generaleño. Frijoles del Aguileño. Tenemos rojo, negro y mantequilla a su disposición en tres puntos diferentes. Parque Central, Cámara de Cañeros y en el parqueo del Mercado Municipal. Frijoles del Aguileño te espera este 14, 15 y 16 en San Isidro de General. Venga y compre un producto 100% consparecense. Recuerde que lo nuestro es mejor. Ellos estarán ubicados en la Cámara de Cañeros, en la esquina noreste del Parque Central de San Isidro del General, en la esquina noreste del Mercado Municipal y también en la esquina sureste del Parque San Isidro del General. Esta actividad cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Producción.